¡Suscríbete! ¡Qué carastón de Nil Poza! Desde medio campo dos más para él Roba el propio Nil Poza Dos carastitas para él seguido Nil Poza maneja las operaciones de Badalona se va para adentro, el cambio de ritmo entre las piernas bonito Nil Poza que busca la manera de crearse ese pedazo de acción para entrar en la recta final de este tercer cuarto roba Nil Poza otra vez otros dos para él este chico está intratable que descaro, no parece de su edad tranquilidad que aquí mando yo y ahí lo tienen, ha dicho oye que estoy aquí, que os he escuchado a Badín Boronchov que manda, cabeza pensante que calidad que calidad del jugador ruso transición rápida para el equipo lituano hay canasta, hay buena canasta ahora de Badín Boronchov para Gustav Grutans este para Boronchov que se va para adentro que canasta ahora muy buena finalización por él que canasta este dobla para Oriol Pilbá que buena canasta ahora por línea de fondo, ojo eh si recoge si recoge el rebote el conjunto catalán Marc Julia este para Oriol Pilbá buena ahora la acción individual que termina en canasta Espaldas decide abrirse, encarar la acción individual de Jean Cerdin que decide doblar Barruge Villarejo este para Oriol Pilbá buena acción ahora dos más para Oriol Pilbá no lo hemos visto en fin pone el balón en juego el full club Barcelona hay canasta para Oriol de Oriol Pilbá Javi con la bola decide irse para adentro buena ahora la acción del jugador número 20 de Real Madrid la bola para Javi le entra buena la penetración con la izquierda dos más para él ha sido Javi el que ha hecho la acción individual ha reducido la distancia 12 puntos puede haber reducido a 10 y lo consigue ahí lo tenemos Pau Teruel este para Adrián Roussel que se va para adentro extraordinaria la canasta del jugador del jugador de Gladecars uno de los máximos alfabetos de este partido perdón de este torneo y además de su equipo contrarresta esos dos puntos Badalona número 12 Adrián Roussel pues ha rascado otros dos Badalona para poner el 58 44 que ahora son 60 44 otro a real Adrián Roussel ahora Adrián Roussel Adrián Roussel y y y y y y y